Hey sexy lady Op, 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 op Op en Gangnam Style Ah, se cruzó, yo no hice nada Nadie vio nada, nadie vio nada, nadie vio nada Nadie vio nada chicos Miren, estos botes de aquí enfrente Creo que son narcotraficantes Así que se van a caer a mis manos Hola Silencio Pusieron Comenzamos directo, que nunca, que siempre hago yo Siempre hago directo, entonces vamos a jugar Far Cry Y le voy a avanzar a mi mundo Y eso Espero que este gameplay de Far Cry Y salga mejor Porque la última vez que subí Far Cry Que es uno de los videos que más me gusta de mi canal Pero la última vez que subí Far Cry Y el video se veía Miren que por aquí tenemos una base que acabo de desbloquear, miren por ejemplo les voy a enseñar Aquí te puedes sentar y puedes aquí ver Programas de calidad Bueno, yo cuando me aburro me siento a ver la tele y cuando me aburro más pues ya la aprendo Vamos a, miren, miren, vamos a interceptar esa cosa Bueno, vamos a interceptar Desgraciado Desgraciado No, ya se me fue Usted Hey, detéjase Hey, hijo de la tostada Usted no me reconoce, vea, yo soy el que... Oh, cabrón Con permiso Ese pelón No, por el pelón se me fue ¿Qué pasó? Bueno, me voy a robar su moto Y tenemos un campamento, sin duda voy a probar la tierra Ah, cabrón, se vean miedos Eh, eh, están matando un oso Eh, eh, eh Quieto, ese güey es mío Ya tenemos nuestro primer oso Vamos a tratar de encontrar un osito más Si es que el castroso del avión nos lo permite Eh, quieto, perro Ah, miren, sí, aquí hay osos Es una zona de osesnos Ah, no, caracayú ¿Qué coño es un caracayú? No me pregunte Eres fuerte Pero Cristo lo es más Ahí está, chicos Shhh, no hagan ruido No hagan ruido Van por el fundillo Chat, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo opuesto a...? Ese se mata un oso negro Y permítanme, chicos Porque me acaban de avisar Que me trajeron algo de la tienda Así que no sé a quién le voy a encargar el chat Ahorita vengo, chicos Los dejo con mi amigo Prudencio, así se llama Prudencio Ahí entreténlos Sí, el momento de brillar Un momento Uy, otra moto, ¿saben lo que eso significa? Ah Que esta no la vamos a romper Algunos centímetros más tarde Toma It was at this moment that he knew He fucked up No, we No mames Here comes the new challenger Eres nueva por aquí, ¿verdad? A la mierda Eres nueva por aquí, ¿verdad? Te voy a dar los tragos, tranquilo Por favor ¿Te interesaría una chamba? ¿Qué quieres? Pues mira, me dedico a ser judicial Son trabajos sucios Trabajos pesados ¿Te interesa? Sí Eh, sospechoso Eh, sospechoso, sospechoso Sospechoso, sospechoso A ver, a ver, vamos a entrar Tranquilo, amigo No mames No mames No mames Mira unas escaleras Pareja, pareja Unas escaleras Qué ricas nalgas tiene, pareja Mira ya, pareja Eso tiene pinta de ser un cabaret Vamos Mira, pareja Eso se ve sospechoso, pareja Venga, venga, venga Acérquile a ese bote de amarillo No mames No mames Mira, ya viste que hay a la izquierda Como un símbolo de... De las alienígenas ¿Alienígenas? Ah, sí, es cierto ¿Lo viste? Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi Aterriza bien, aterriza bien Tranquilo, me lo enseñaron en la academia Mira un tractor Mira una vaca De seguro este güey sabe lo que pasa Ay, una vaca ¿Dónde, dónde? ¡Ey! ¡Ey! ¡Por favor, por favor! ¿Cómo que mi amor? ¡Corran! No mames, se les fue el ganado, güey ¡Uy! ¡Túmelo cargando, túmelo cargando! ¡Eh! ¿Dónde está Mario? Se cayó, se cayó ¡No! ¡No mames! ¡Ay, no mames! Hijo de la tostada, güey Está acá andando de reverso Bueno, mira, lo que te quería enseñar Era esa montaña ¿La estás viendo? Vamos a subir hasta allá Ok A veces la vida no tiene sentido, amigo ¡No! ¡No, Zack! A veces no tiene sentido A veces... ¡No, Zack! ¡No, Zack! No, Zack... encuentra ahí ¡El He� juego da, nofold! ¿Cómo vas a ir? StrategicXXXXXXXXXXXXQXXXXXXXXXXXXXXN